Nuestros estudios también involucran investigaciones acerca del comportamiento humano, sobre todo cuando estamos en ese estado alterado llamado pedera. ¡Falso! No puedes pegarle un susto a un borracho, porque hay muchas cosas que tienes que considerar. Uno, no se le baja la peda. Dos, no sabes cómo pueda reaccionar porque está borracho. Y tres, puedes provocarle problemas cardíacos. Yo creo que sí, güey, pero... A la madre, ya me caí, cabrón. A la puta madre, loco. Bienvenido al mundo del alcohol, puto. Estas investigaciones han sido patrocinadas por Micharrock, la cual es una empresa comprometida con la cultura cervecera. Si tienes sed y calor, ve por una michelada a Micharrock y disfruta.